Día 29, a cuatro días plazo de la fecha del gran milagro anunciado a los niñitos por la Virgen, se advertía un gran movimiento en expectación de los acontecimientos anunciados que se acercaban. Filas para buscar el agua bendecida por la Virgen recorrían kilómetros y llegaban hasta la carretera. Muchas familias levantaban toldos para pernoctar en el lugar de las apariciones hasta el día del gran milagro anunciado. En el cuarto mensaje, la Virgen nos propone un plan de entrega y crecimiento espiritual y nos da una señal. Allí donde yo esté, pediré oración, pediré penitencia, con especial atención al ayuno y pediré mucho sacrificio. Sobre todo, pediré un amor especial a la Eucaristía. ¡Gracias! ¡Gracias!